Este sábado inició el empadronamiento para las elecciones generales del 3 de mayo. El plazo para registrarse concluirá el 26 de enero. El día de hoy damos inicio a nueve días de empadronamiento masivo, que se llevará a cabo entre lo que es el 18 y el 26 de enero. Hay que aclarar a la ciudadanía que esta fecha es fatal e improrrogable, por lo cual se les pide que vengan a empadronarse en el momento oportuno. Se atenderá desde las ocho y media de la mañana en horario continuado y todos los días se atenderá hasta el último ciudadano que se encuentre en la fila. Para este nuevo proceso estamos en un aproximado arriba de 32 mil nuevos inscritos y un aproximado de unos arriba de 40 mil cambios de domicilio. Son 86 puntos de empadronamiento en todo el departamento y se da como lógica ubicación en las capitales de provincia y por ello es que reiteramos que invitamos a la ciudadanía a que cumpla con este deber ciudadano.